Contenido publicado por Contenido publicado por Publicado por Claudia Garrido, 30 de junio, 2018 a las 3 y 43 visitas Extremo Oscar Rodríguez, el guapo hermano de Maite que es fanático de los deportes extremos Oscar Rodríguez Instagram Publicado por Claudia Garrido, 30 de junio, 2018 a las 3 y 43 visitas Maite Rodríguez proviene de una familia de artistas, su madre es la destacada actriz Carolina Arregui y su padre, Oscar, un reconocido director de teleseries Pero no son los únicos, ya que además su hermana María Jesús fue parte del elenco de la teleserie de TVN, Buena Profe y al parecer seguirían los pasos de Maite y su madre Lee también, lee también, puro talento, 5 parejas de hermanos famosos que han logrado éxito en televisión Ir al artículo con un perfil más bajo, Oscar Rodríguez Arregui, es el hijo mayor de la pareja y si bien no figura en la televisión, si lo hace detrás de cámara Tal como señala su cuenta de Instagram, es fotógrafo y cineasta, además de un amante de los deportes extremos como el bodyboard y snowboard A través de su cuenta de Instagram comparte imágenes y vídeos de sus aventuras, ya sea en el mar o en la nieve, donde disfruta a Concho practicando sus deportes favoritos En redes sociales también comparte imágenes junto a su familia, donde se puede ver el gran parecido que tiene con Maite Barra barra media.pagina7.cl barra 2018 barra 06 barra peinetiao barra baja 18469475 barra baja 120783451824303 barra baja 8663671647099682816 barra baja n.mp4 Barra barra Hermano Maite Rodríguez comparte esta imagen, compartir, compartir, compartir. Hermano Maite Rodríguez comparte esta imagen, compartir, compartir, compartir. Hermano Maite Rodríguez comparte esta imagen, compartir, compartir, compartir. Galería de imágenes mira las fotos acá y haz clic para ampliar 13 fotos URL corta. www.http2.rbb.cl.kmj8 Nuestros comentarios son un espacio de conversación y debate. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.